Hola, hoy vamos a preparar colada de café o como lo conocen en algunos sitios, atole de café. Esta receta es muy sencillita a preparar y una delicia para los amantes del café. Los ingredientes que vamos a necesitar son muy pocos y son los siguientes. Dos cucharadas de café instantáneo. Si esto lo van a consumir niños, lo debemos preparar con café descafeinado. Cuatro cucharadas de azúcar. Dos cucharaditas de esencia de vainilla. Cuatro cucharadas de fécula de maíz o maicena, como ustedes la conozcan. Un litro de leche. Canela en polvo para espolvorear al servir. Tengan en cuenta que los ingredientes que les estoy dando son los que usé yo. Los pueden variar a su gusto. Pueden agregar más azúcar, pueden agregar más café, vainilla, en fin. Es al gusto de ustedes. Empezamos con la preparación. En un pequeño bowl agregamos la fécula de maíz y le agregamos un poco de la leche. Disolvemos bien, que no quede ningún grumo. Y reservamos. Ahora, en una olla agregamos el resto de la leche, la esencia de vainilla. Y dejamos al fuego hasta que la leche esté a punto de hervir. Cuando la leche esté a punto de hervir, agregamos el azúcar y la disolvemos bien. Agregamos el café y lo disolvemos también, lo integramos muy bien. Una vez que el café está bien disuelto, agregamos la fécula de maíz disuelta en la leche que teníamos reservada. Ahora, integramos muy bien. Una vez que empiece a hervir, lo ponemos en fuego bajo hasta que espese a nuestro gusto. Unos cinco minuticos más o menos. Y debemos revolver constantemente para evitar que se formen grumitos. Una vez que está espeso a nuestro gusto, ya ustedes deciden si la quieren más líquida o más espesita. Ya está lista nuestra colada. Esta colada espesa un poco más al enfriar para que tengan en cuenta esto. Y está lista nuestra colada de café para disfrutar. O atole de café, como ustedes lo quieran llamar. Si la queremos consumir caliente en un día frío, simplemente la servimos y la disfrutamos. Pero si es un día caluroso, la podemos refrigerar y consumir bien fría. Es súper rica, bien fría. Servimos y espolvoreamos con un poco de canela en polvo. Esto es al gusto. Si no quieren, no le agreguen la canela. Y así de fácil es preparar esta riquísima colada de café o atole. En mi país, Colombia, a esta preparación la conocemos como colada. Espero que les guste, la preparen y me cuenten en los comentarios qué les parece. Espero que disfrutaras este video. Si aún no estás suscrito o suscrita al canal, te invito a hacerlo. También te invito a seguirme en las redes sociales para que estemos en contacto. Además, te comparto unos videos que ya están en el canal para que sigas disfrutando de todas las preparaciones que comparto contigo. Muchas gracias por la visita. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Un abrazo.